Música Sí, de la Escuela Técnica San Martín, de la localidad de Mercedes y estamos con cursos de quinto año, de sexto y nuestra promo que nosotros tenemos séptimo año Contame, ¿qué expectativas tenés? Y la verdad que en la revisión técnica nos fue demasiado bien Aprobamos en todo, siendo este nuestro primer año y teniendo esto como un verdadero desafío ya que lo armamos en poco más de un mes Así que la verdad que ahora las expectativas se dispararon Entonces estamos buscando en la clasificación tener podio al menos y pelear obviamente por los primeros puestos ¿Quién fue el cráneo de todo esto? Y tenemos dos profesores, la verdad que excelentes profesores que jamás se quieren tirar el crédito de ellos porque la verdad es que sí, que los alumnos fuimos los que armamos todo esto por completo ellos no ajustaron una sola tuerca a ellos pero la verdad que los dos, unos verdaderos genios que sabían en todo momento cómo organizarnos que eso es lo que siempre les faltan a los alumnos nos faltan organización y ellos supieron cómo hacer eso y mediante ello pudimos lograr esto ¿Qué querés ser cuando sea grande? Yo en realidad quiero estudiar economía licenciatura en economía pero esto la verdad que me interesa mucho yo desde muy chico veo Fórmula 1 con mi papá cada fin de semana de Fórmula 1 lo veo entonces esto la verdad que es un verdadero sueño ¿Llevo mucho tiempo hacer el prototipo? No, no tanto tiempo tuvimos que aprender a lo que es soldar con mig lo aprendimos en tres días y de ahí en adelante no paramos un solo día de hacer esto es un trabajo en equipo totalmente un trabajo duro pero que todo tiene su recompensa y esta es la verdadera recompensa Es continuar con el aprendizaje y las habilidades que adquieren los alumnos de las distintas escuelas técnicas vienen y hacen su demostración de todas las capacidades con las que ellos pueden egresar o sea, estas instancias son más de una continuidad en la formación integral del alumno que competencia veamos esto no como una competencia Triunfo o derrota no Triunfo o derrota no existe hay simplemente un pequeño premio para quien llegó primero pero lo que sí tenemos que tener en claro que esto no es competencia es sí aprender a trabajar en camaradería con valores, con respeto eso es la formación integral que se le trata de brindar al alumno o sea, que es lo que en todos los colegios técnicos brindamos ¿Ya tenías experiencia en manejo? Sí, más que nada porque manejo moto y ya se me hace más fácil manejar el autito Contame, ¿qué querés ser cuando seas grande? eh, prefectura pero también me gustaría estudiar una carrera agricultura ¿agric, cómo se llama? ¿agricultura? no, lo otro que es de... ¿de mecánica? ajá ajá ¿qué parte te tocó de todo esto vos? me tocó más que nada el tema de la electricidad también mucho el tema de las ruedas, armar y esas cosas pero todo bien, tranqui, entre todos lo hicimos más que nada eh, nos ayudábamos entre todos los compañeros fue mucho, ayudó por el que éramos mucho en la escuela y todos participábamos aunque no estuvieran en... para venir acá a la competencia pero todos éramos unidos ¿se te cae la baba y casi llorás? Sí, 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 no, o sea, es mi pasión eh, soy egresado desde el colegio técnico bueno, hice otras especializaciones pero bueno, mi pasión es... aparte el pecazás, el chaleco, agarrar la bandera no, no, todo, todo completo o sea, te digo, mirá me hubiese sentido muy frustrado este año si no me invitaban a formar parte pero muy agradecido desde mi punto y el colegio que nos hayan tenido en cuenta de la dirección de técnica y todo lo que conforma al equipo a formar parte de este evento porque aparte te escuché o sea, hablaste con cada piloto le diste las indicaciones sí, 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 o sea, tratamos de estar en todo yo estoy en la parte técnica o sea, están conformados dos equipos hay una parte técnica y una parte deportiva yo estoy dentro de lo que es la parte técnica que lo que me compete es todas las verificaciones de los vehículos las indicaciones a los pilotos y después la parte deportiva es el profe del interior que es el que está a cargo de ver los distintos sucesos que puedan ocurrir dentro de la instancia de circulación de los vehículos ¿Vienen a defender el título del año pasado, Mariana? sí, si Dios quiere ojalá que se dé nos venimos más que nada divertidos igual como toda escuela pero sí, si se puede sí, vamos a defender el título obviamente como el año pasado ¿Cómo fue el trabajo? cuéntame, para mejorar lleva su tiempo obviamente mucho el tren delantero que le hicimos le hicimos muchas cosas la chapa y todo eso pero siempre trabajando en equipo y o sea, nos divertimos todo eso, viste no es tanto que no o sea, ¿cómo te puedo decir? nos tomamos claro, nos tomamos el tiempo nos divertimos ¿y los profes? los profes también nos ayudan mucho siempre estamos todos juntos trabajando en equipo como te vuelvo a nombrar y practicamos mucho también y todo eso ¿cómo llegaste a este lugar a ser piloto? ¿qué fue lo que definió para que seas vos? y primero que nada soy el único que compite de nuevo el año pasado y el año pasado me habían elegido y no sé, pasa que yo ando en moto y tal vez me eligieron por esa parte, viste y bueno, que y esta vez cambiaron todos o sea, todo el equipo cambió no vino nadie el año pasado solo yo la energía limpia es lo que se viene, ¿no? autos eléctricos sí así parece exactamente ¿cómo va el trabajo en equipo entre profesores alumnos elegir todo esto ¿cómo es eso? contalo un poco a la gente y como te dije hoy nomás o sea, trabajo en equipo es muy bueno entre nosotros por suerte nos llevamos muy bien y o sea, nunca tuvimos ningún problema ni un percance por así decirte el circuito es prácticamente un circuito recto en donde se va se van a hacer tres tipos de competencia una es de velocidad otra es de destreza y la última ya es la instancia de una cantidad de 30 giros quien llegue y haga brindar a su vehículo la mejor performance para que puedan llegar eso es lo que buscamos es que el alumno se apropie de los conocimientos adquiridos y que entiendan ellos que el rendimiento que pueden brindarle a sus vehículos va a ser de acuerdo a lo que ellos le brinden al vehículo eso nada más no hay secreto para ellos te puedo asegurar que no hay secreto ellos saben lo que están haciendo no hay